Hay un amigo mío que me hace un comentario muy ingenioso, que creo que lo tengo que hacer aquí, que dice que Buñuel en El Ángel Exterminador inventó los reality shows. Y tiene razón, porque ¿qué es El Ángel Exterminador? Un reality show de gentes que no pueden salir. Yo hasta el día de hoy no sé de qué se trata El Ángel Exterminador. Y hablaba mucho con don Luis sobre eso, pero me contestaba cosas que él quería contestarme o que a lo mejor ni creía ni pensaba. Pero él era así, él jugaba, jugaba con los pensamientos de uno y con las creencias y las ideas que uno iba aplicando. Por ejemplo, aparece un oso en él, entonces empieza la película y entramos dos veces. Y no, 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 que no sea igual exactamente, parecida, pero que se vea que son dos tomas distintas, que se vea que entraron dos veces a la casa. Y yo, ay Dios mío, oiga don Luis, ¿por qué entramos dos veces a la casa? Y me dice, oiga, ¿usted nunca se ha desayunado dos veces o se ha bañado dos veces en el día? No, pues sí, pues ahí está, ¿por qué no volver a entrar? Bueno, esas explicaciones no muy convincentes, pero así lo explicaban. No, vamos a hablar. No, vamos a hablar. Tenemos laψ которую sí